¡Ey! ¡Hablo contigo! Funi Agustiniana presenta su programa Hablo Contigo Sencillo homenaje a San José pero de corazón Con este elenco encabezado por Sandra Viviana Con ustedes Buenas tardes, estamos con Cristian y con Juan David Vamos a representar Un pequeño homenaje a San José en su carpintería Mi amor, mira Gracias mi amor Hijito ¿Qué estás haciendo mi amor? Mira amor, mira esta madera Tú la ves bien por fuera Pero lo más importante en ella es que esté inmune a cualquier plaga A cualquier bicho que pueda caerle Muchas almas son así Muchas almas se han dejado inmunizar por la gracia de Dios Pero otros tantos, aunque parezcan que están bien por fuera Han permitido que entren el bicho del pecado, de la impureza El bicho de la avaricia El bicho del rencor, del odio Y están carcomidos por dentro Y no son útiles para la obra que Dios quiere hacer en ellos Jesús, ahora mira este madero Está un poco áspero Es necesario poder pulirlo para que quede bien Y muchas almas necesitan ser así, pulidas Porque aún tienen asperezas Porque aunque se han dejado inmunizar por la gracia de Dios Aún tienen aquellos mal genios Aún tienen aquellos vicios, aquellos apegos Que no los deja llegar a la santidad Pero a muchos les cuesta Muchos les cuesta porque necesitan ser pulidos Porque necesitan afrontar dificultades Mi amor, mira este madero Está carcomido Esas son las almas que todavía están invicios Tienen depresión Tienen dificultades Esas almas que aunque se vean bien Aparente ser felices Pero tienen un corazón triste Así le pasan muchas almitas Que no se dejan moldear, guiar por Dios Mira como se ven de feas Pero cuando Dios entra en sus vidas Todo lo hace nuevo Todo lo hace perfecto Porque el amor de Dios es tan grande Que todo lo cambia Todo lo hace nuevo Hoy queremos invitar a todas aquellas almas Que quieren dar ese sí Ese sí al Señor Que vengan a la carpintería Para que se dejen tallar con mucho amor Para poderlas guiar Y podérselas entregar a nuestro amado Dios No podemos dejar pasar el momento Para agradecer a este elenco fantástico Que nos representa Una faceta impresionante de San José Y su carpintería Y el agradecimiento a doña Laura Aunque no esté aquí presente Que no nada menos que su carpintería Su empresa Que el Señor y la Virgen María ¡Nos sigan bendiciendo! ¡Chao! 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 ¡Chao!